Música Llena tu casa de flores Mañana por la mañana Música Llena tu casa de flores Música Llena tu casa de flores Música De seguro te visitan La Virgen de los Dolores Música De seguro te visitan Música La Virgen de los Dolores Música La vida es un jardín Las mujeres son sus flores De bellísimos primores Y aromáticos olores Música Leo 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 Leo, 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 la Voy subiendo, voy bajando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Leo, 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 la Leo, 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 la Leo, 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 la Y golpeo Leo, 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 la Ay, Goliath, Goliath, Goliath Repícame los tambores que me los quiero aprender Golpeo Leo, 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 la Y ahora suenan los panderos Los panderos de mi plena Vacilando están los nenes Y gozando están las nenas Mañana por la mañana Llena tu casa de flores Que seguro te visita La Virgen de los Dolores Flores traigo para la Virgen Azucenas y pompones Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando No vives como yo vivo, yo vivo vacilando Hoy subiendo y no vives como yo vivo, yo vivo vacilando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando